Y gracias, espero igualmente que todavía haya sido un día bueno Voy a quedar ya Hola Pina Boy, duérmete Va, 10 mil estrellas y garto live Me hace falta la luz para manifestar, oigan Duérmase, gracias, seguido Voy a compartir Gracias Mira que hay un güey, déjamelo robo Ay, no manches No era un vato, era un Era un zombie No funciona, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Lo de subir el mérito Lo de subir el mérito Gracias, Pity Te regalé una sonrisa Casi no sonreo con dientes No sé Siempre sonreo sin dientes ¿Se dan cuenta de todas mis fotos? Son sonreírnos sin dientes No me gusta sonreír con dientes Gracias, ya me maté tres veces ¿Cuánto llevas? A ver ¿Cuánto llevas, Daniel? ¿Cuánto te sale? ¿Es que quién se le ocurre? ¿A quién mataste o qué? Voy a pelear ya que me puño Ay, cabrón, los de atrás No, mames Cuando se ríes con los dientes Te pareces a los perritos A los de las pidañas A los de las pidañas Nos doy una pidaña A su ver Siete kills Membre Hola ¿Qué es esto? Y como tres noqueados, Dani Siete kills y como tres noqueados Estuvo buena la partida ¿Y si me mandaste WhatsApp? No me enojo Uy Dame diez minutos Va Me avisas Te mandé mensaje para que me avisaran Mi WhatsApp vale dos mil quinientas estrellas Cinco mil ¿Cuántas dice vegan? A ver, ponga en el comando A ver, esté alguien que anda en el chat Ahí están los comandos Hello Supercolisa Me alegro verte tan pro en tu Gracias, Dani Para que no te aburras en las partidas Ves todo lo que hago por ustedes Aprender a jugar por ustedes ¿Qué le podemos dar? A ver Todo el mérito, Leonel Hola ¿Vive una piña debajo del mar? Pop Esponja ¿Juega otra sin mí? ¿Me avisas? Entonces cuando tengas mérito Dice Vive una piña debajo del mar Pop Esponja Superpop El mejor amigo que podría decir Laurita si sabes Bien como entretienes La Eso es lo más importante Lo más importante es Para mí En los streams Ser yo misma Y no fingir Ser nadie más Porque yo pienso que Tengo mi esencia Y qué bonita que las personas Les guste Verme Pero me le voy a mandar Un mensaje a la Yetze El mejor amigo�� Y upsurranya A S La promotional Estblo Le Vamos a entrar H La Completo No Sab Ja Guar Vamos a ir a Aralith Lab. Nooo... Qué carajo... Chale... Y... Armalo cuando hay un arma, te la creo. No manches, no se pueden ver el audio. Espero que no vas a salir arrogante, ahora. Y tantas mentiras... Nooo, le están mandando... Hola Alex. Qué onda, está mandando un audio. Pero... Lo grabé cuando te veo mis... Ay, muchas gracias, tiki. Hola, estáis nuevos. Yo soy... Literal, si eres nuevo. ¿Quieres jugar? Eh... Alex. Oigan, grabé un audio de 25 segundos. Bien chido, me quedó la neta. Bien bonito de que... De que sabes que cuentas que el mío en las buenas y en las malas... No sé qué esté pasando en tu vida, pero pues... Aquí estoy para ti. Ya sí, y güey, y se me borró. No se pudo enviar. Me dio hasta coraje. No mames, ya moriste. Por andar distraída. Hola Jonathan. Ah, jugué su madre. Ok. Güey, qué asco. Me mató cayendo. Estoy cover, pero... Me mató cayendo. Sí. Me saló Leonel. Ya mira, me mira en otro momento. Ya. Hola Kiki. Pura mentira salir. Así que esta es la última vez que llevan tres años que no vienen. Vive una piña debajo del mar. Pop, eponja. Thank you. Su cuerpo absorbe y sin estallar. Pop, eponja. Ok. Deja mi luz. Ah. Nunca dejes de hacer streamo. Vemos. Adiós Isa. ¿Dónde vas? Tu teléfono ya no soportó. No es una mentira. Quisiera. Mentira a los que le echas tú a... A tus ligues. Y es un mentiroso. Vive una piña debajo del mar. Pues mi streamer favorita. Ah, bueno. Ok. Perfecto. Ay, no manches. ¿Por qué se me abrió así? Como que se me bugeó. Me tengo que curar. Qué huevo. A ver, la estupeta no sirve para nada. Me siento a mi mirla. Necesito ir prende tarde, venga. Pero porque... Porque... Hoy salí de mi casa. Fui al centro a hacer unas compras innecesarias. Pero chidas. Mañana les hago unboxing. Espero. Y así. Mañana les voy a hacer un unboxing. Pero... Pero me quedé ocupada con esas cosas. Ya se imaginarán que era. Ya me guiaré. Uy. Un momento. Que bruto. Que bo... Uy. Un momento. Un momento. ¿Avanza? Un momento. De acuerdo. Pégale. Pégale. Pegale. Ah, está uno... ...flitter. Era mentira. Pero... Ya no. Vamos a ver. Ah... No sé cómo quieran, Ayan. Yo no tengo problema, la verdad. Te veo en la piña debajo del mar. Hola, Cesar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Güey, no sé por qué me siento rara. Ayuda. Ayuda, me siento rara. Siento que es por la hora. O sea, literalmente son las 11, oigan. Es bien tarde y mañana va a ser mi cumpleaños. Déjame viento un spam. ¿Cumpleaños? Sí, mañana es mi cumpleaños. ¿Me vas a felicitar? No, creo. Bien maniado, también van a dejar de ver. De por sí. ¿Cuántos likes eran, oigan? Como 20, 40. Ya, no tardan en bañarme. Ah, no mames, van 60 likes. Son un chodo. Mañana les voy a subir foto nueva, ¿va? Mañana estuvo foto nueva y pues así. No post en Insta. Algo padre. De una fiesta que fui y me bañé. A ver, déjenme ver las estadísticas. A ver si ya subieron. No, hombre, están bien bugueadas. Comentarios 7 me ponen. No, hombre, están bien bugueadas. No, hombre, están bien bugueadas. Gracias.